Yo vengo solo, yo digo bueno, voy a hacer turismo por la matanza Vengo solo y digo bueno, también voy a bajar acá en esta estación Bajo un puertadero y empiezo a comer los pasillos de noche No, no hubiera nada Era todo tierra y banda de coche quemado Fue que estábamos jugando a la pelota, con seco jugamos la bolita Y por allá se estaba agarrando tiros, nosotros trataba el piso y corría para adentro Un pibito de 10 años, que vive con la abuela, el padre está en cana, la madre se murió Y ese pibito llegó a la casa El secreto es no probarlo porque una vez que probaste se fue, no hay vuelta atrás Esto no se podía, no se puede tirar porque son automáticas las puestas Pero los viejos se tiraban Los agarraron el tren por la mitad, tío El primer cartel que me encuentro es no a la droga Tanto robo, tiroteo, asesinato, muchas cosas Yo también, yo también andaba a la droga y todo Esto antes era un búnker de Paco y hoy es una salita El barrio está mejorando, pero el tema del Paco sigue igual Que tiraba un bomba, volotó a una garita Nosotros sabemos lo que es la necesidad, sabemos lo que tenemos que hacer Cuando tenemos plata y hay cosas que no están buenas de vivir Ni preguntan, boom, no vemos La música salva vidas, hermano Yo estaba parado en una esquina y ahora estoy parado en el estuve y hasta la madrugada Uno sale de la villa y juega, no es eso O soy futbolista o trabajo en la Azul ¿Te gustaría algún día dedicarte a la música? Si no, si no, sería futbolista, sí Este es el laboratorio donde amanecemos No para de caer artista, ¿eh? Del ex supermercado del Paco a la cuna de artista capaz, ¿eh? Eso, ameno, así hermano, ¿eh? Amigos, amigos, nuevo video, me encuentro en La Matanza En mi país, en Argentina, que no paro de recorrer cada rincón Las zonas menos turísticas, como saben, que me gustan Bueno, y La Matanza es un icono del Conor Mano Bolarense Y dentro de La Matanza hay un punto que supo ser el shopping, el supermercado del Paco De la pasta base, del crack, como se conoce en muchos lugares Imágenes durísimas que veíamos a los pibes llegando en tren para poder comprar ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde vas? A la casa, mi tío Y hoy quise venir a conocer para ver cuál es el presente de este barrio, de esta villa Que se encuentra en Isidro, Casanova, más precisamente Donde viven miles de personas Y donde el pasado, por lo menos el pasado, vamos a ver cómo está en el presente Es devastador Así que bueno, contacté con una artista del barrio, con Jacob Flow Y quiero que él me introduzca, me haga un recorrido Y me muestre todo su pasado, su presente, cómo está el barrio Y por supuesto su carrera musical Porque realmente es algo que amo de este canal Es potenciar a estos cracks que se potencian solo Pero bueno, Jacob, gracias por todo hermano No, gracias a vos hermano, viene ahí hermano por venir acá al barrio Gracias, está con la banda, veo acá, ¿no? Con toda la banda, es todo Hola, ¿qué tal hermano? Cuoco, ¿todo bien? Gracias a la banda, Chucky, Brian, el de Seganta Y el pesa lo contó ahí al tío Así que bueno hermano Vamos acá Qué placer que esta recepción, loco Bueno, nos encontramos afuera de Puerta de Hierro Sí Sí, sí, sí hermano, ya llegando a las vías Lo que es la vía, claro que divide Puerta de Hierro Ok, estas son las vías que nosotros capaz que veíamos en otros videos Las famosas vías donde se bajaba mucha gente Eso hermano, eso, lo decían el shopping Esto lo decían el shopping del Paco, ¿no? Claro, sí, sí, mira acá Bueno, acá estamos llegando a la vía Esto qué onda muchachos, o sea, quedó en el pasado eso de que venían los pibes No, acá podrá ver que siguen estando Acá siguen estando, bueno, digamos, acá está la gente Sí, esto sigue estando, claro, es lo que nos muestra la... Es lo que los políticos dicen que van a cambiar Mirá, por eso me gusta venir a los lugares Esto siempre fue así Acá los pibes, además de bajar, muchos se quedan pegando acá, digamos, ¿no? Porque acá, por ejemplo, ahí se sigue viendo gente Sí, acá están todos los días Están todos los días acá Y tienen casitas acá, todos también Pero parece que se las desarmaron O sea, acá generalmente tienen casas y vienen y las sacan a la mierda Igual no hay gente del barrio No, 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 hay gente que afuera Pero que caen acá Claro Y ustedes, ¿cómo era la infancia para usted? Esto era algo normal para usted, me imagino Esto es lo que vos decías, ahí están los pibes Sí, nosotros, o sea, como que convivimos ya con eso Ya como que se hizo normal Pero la cuestión es no que pase eso cuando yo tenga un hijo o algo así Porque el total de que cambie todo esto hermano Que sea un poco más prolijo el barrio O sea, ahora está bien Pero antes estaba peor O sea, antes estaba peor O sea, hoy vemos bastante gente pero antes era una locura Ay, que está Bueno, acá vemos como Bueno, acá ya, este es el cruce, ¿no? Este es el famoso cruce Ahora volvimos Acá se funcionaron varios Acá, ¿qué? Nos agarraron el tren por la mitad Acá No llegaban a la estación que se bajaban antes Por salir corriendo la puerta Antes acá había todas casas ¿Todo esto era casas? Y ahora como Supuestamente están urbanizando Esa es una de las que son los asfalto Bueno Entonces, este es un punto emblemático Que hoy lo vemos cambiando Así que ahora vamos a meternos para adentro, ¿no? Ahora esto ya es la villa Vamos a ir Bueno, por eso me gusta venir a estos lugares Hay sectores donde no podemos llegar Dale Sí, hay sectores donde no vamos a poder filmar No hay problema Por eso me gusta venir a los lugares Para poder conocer de primera mano Quizá uno lea una noticia Esto era todo casa Todo casa, así Todo el borde Toda esta casa Y hoy están los pies Antes había casas Eso creo que está bueno, ¿no? El contraste La calle de tierra Y ahora están los pibitos jugando al fútbol Pero sí Nosotros Era normal para nosotros, ¿viste? Yo de un chico Veía todo lo que pasaba Y yo me daba cuenta Y había digas Que de bueno Nos agarraron los tiros Y nosotros teníamos que entrar corriendo para adentro Claro Para que se vive Pero que para nosotros eran normales ¿Entendés? Claro Ya para nosotros es normal Era normal ¿Entendés? Capaz que estábamos jugando la pelota Y nosotros jugamos la bolita Y por allá se estaban agarrando a tiros Y nosotros estaba al piso Y corrí para adentro Yo sé, igual Cosas así ¿Y qué te explicaban tus viejos? ¿Qué te decían? Porque me imagino Vos tenés un hijo Y si empiezan a agarrar a tiros Le tenés que dar una explicación Sí, sí Me pasa que Ya es muy normal hermano Es mal Ya saben Como es el sistema O sea, no es culpa tú Ya ni a nadie Hay gente que trata igual de educarlos Claro Hay gente que corta el puja Y hay mucha gente que ya es normal Y vos chicos así Que acá están Maki Son un sopleto Claro Ya están re Ya están curdidos Ya están curdidos Por ahí la familia que tiene contención Puede darle por lo menos un buen ejemplo Pero hay otra familia que están rota Y por ejemplo Un pibito de 10 años Que vive con la abuela El padre está en cana La madre se murió Porque está chorando Y entonces ese pibito ya está en la calle Ya está en la calle O sea, ya vive otra vez de vuelta Y se sirve el círculo otra vez Y así Esto es todo nuevo Mirá Bueno, esto me parece que Es una buena imagen La gente de las casas que están viejas La van a trasladar acá Eso me parece que es una buena imagen Lo que le contaba Es que por ejemplo En Villa Lacaba Yo estuve con unos artistas Y lo que me decían es Nosotros no solo hacemos arte para nosotros Sino hacemos arte para que Los pibitos del barrio Tengan un ejemplo Otro ejemplo Sepan que hay una salida Que no es los tiros Hay muchas cosas que pueden hacer Claro, claro O sea, hay muchas cosas Nosotros que estamos ahora Haciendo música Y estamos enfocados En una recarrera en esto Que cuesta Pero vale hermano Se puede Yo estaba enganchado con la droga Y... Claro Después de que nació mi hijo Cambio todo Ahora soy barbero Tengo gente que está batando Es manager ahora Sí, manager de él Es manager ahora Estuve intentando mi casa Allá metí por modo de barrio también Y la gente tiene que saber que se puede No es de un día para el otro Claro, claro ¿Vos estabas en el Paco? Sí, seis meses Y con su mi Paco también Sí, pero no con la pipa ¿Viste? Pero es lo mismo igual Porque termina haciendo lo mismo Y te termina... ¿Y qué te llevó a eso? O sea, el ambiente me imagino que es un montón Lo que pasa es que uno, viste, cuando está en el ambiente Capaz que le podés decir no varias veces Pero yo creo que siempre... Eh... Tienes que ser muy fuerte Porque de tantas veces que se te da la oportunidad Una vez que probás El secreto es no probarlo Porque una vez que probaste ya fue No hay vuelta atrás Pero se puede salir también de la droga Mirá, ahí tenemos el tren Esto no se podía... No se puede tirar porque son automáticas las puertas Que antes... De los otros, de los comunes, de los viejos Se tiraban O sea, vos directamente venían acá y se tiraban Vos veías pibes... Bueno, algunos están acá... Algunos se tiraban de acá... Acá no... Para no llegar hasta allá Algunos se tiraban de esta estancia... Algunos no llegaban a volver porque quedaban abajo Partido al medio Sí... Pasó muchas veces Partido a la mitad Qué locura Bueno, ahí vemos también Todavía queda... Mucha gente Y el primer cartel que me encuentro es No a la droga Acá en la puerta de hierro Acá tenés otra Una frase bien escrita Cuánto... Estos son los carteles que van marcando un poco cómo está la cosa, no? Sí... Claro... Bueno, esta... Es la entrada, digamos... Una de las entradas... Esta es la parte del fondo, digamos... Esta es la parte del fondo... Desde adelante hasta la parte del fondo... Ok... Eh... También hay muchas noticias sobre bunkers, no? La palabra bunker capaz que es algo que... Para ustedes ya conocen, no? Que... Que fueron desbaratando bunkers... Y todo eso era normal capaz que venía una operación y sacaba luego... Claro... Y vos con qué... Qué... ¿Qué... varita mágica te tocó? Para que vos en medio de andar en esa... Vaya a hacer la música... Eh... Yo me concentré mucho en la gente que me rodeaba y me decía, hermano, vos tenés un retalento, esto, lo otro, dale, seguí, seguí. Yo vengo desde muy chico y la gran chispa fue mi abuelo que hoy en día no está y corté eso, fue la chispa que me hizo la música. Desde los siete años, así que imagínate, yo tengo 22 años. ¿Tienes 22 años y...? Y corté, ahora es la chispa, corté el barrio, me está escuchando, hay más barrios que, no sé, que están mirando para este lado, que antes éramos mal vistos por el tema de lo que era la droga y todo eso. O sea, vos antes ponías Puerta de Hierro y ya eras mal visto. Claro, hermano, éramos mal vistos. Son arrojas te marcan. Claro, son arrojas, entendés, y nada, y ahora corté, no, ahora hay un artista, está el Feliway, está el Sheik, está el Brian, pasa que también a veces la tele demuestra que son la villa en toda completa y hay gente, mucha gente buena. Y yo creo que le quiero dar una buena imagen de un pibito normal que vive en el barrio, pero que hace música. ¿Sabes cuántos chicos me hablan a la guitarra que hacen música a todos? Yo les tiro la red chispa a una red. O sea, si no eras jugador de fútbol, no tenías chance, me entendés, que no jugaba la pelota, o era trabajador o salías a robar, ¿verdad? Y ahora, gracias a Dios, está la música, que podés hacer plata encima y vivir una buena vida. Bueno, vamos para adentro, dale, de una. Bueno, empezamos a entrar. Estas son las tiras, son los pasillos. Acá tenemos algo típico ya de la arquitectura de las villas argentinas, son los pasillos, aunque están bastante anchos estos, para la diferencia de... Sí, están muy limpios. Ahora, vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí. A eso también hay mucha gente de ahora que las cooperativas, hay un montón de gente de trabajadoras que se maneja en el... Que está cuidando ahí el barrio. Son trabajadores del barrio, ¿ves? Bueno, acá tenés a Racing, al Diego, a Leo. A Messi, la Pubbio. A Lovis, tremenda. Ahora voy a poner, para que se vean perspectiva, ahí presente siempre. La canchita del fondo, acá. La canchita del fondo, ¿qué onda? Acá se hace el picadito del potrero. Este es el famoso potrero de Puerta. Esta cancha antes era toda de tierra y había un montón de autos quemados, abrió fuego, bueno, todo. Y eso es el cambio que hay ahora. Ahora, mirá, hay fútbol, acuérdate. Ver, los chicos ya pueden jugar fútbol. O sea, para... Vos te levantabas, para que yo me pueda imaginar cómo cambió el barrio. Vos te levantabas, venías a la canchita del fondo y ¿qué veías? Era todo tierra y banda de coches quemados, o si no, un par ya corte, arrancando el coche. Dale, 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 dale. Van sacándole de todo. Dale, dale que va. Y hoy tenemos... Tenemos la hamaca, el sub y baja, la canchita, los pibitos jugando. Bueno, esto creo que es una buena forma para que la gente vea cómo va cambiando las cosas, ¿no? Esto es el nuevo Puerta de Hierro. ¿Este es el nuevo Puerta de Hierro? Sí, hermano. Es lleno de... Sí, ojalá que se vaya avanzando. Del ex supermercado del Paco a la cuna de artistas, capaz, ¿eh? Eso. Amén, así, hermano. Esa es la chifra, hermano. Ojo, ojo. Esa es la visión que tenemos nosotros, hermano. Qué lindo, qué lindo. Bueno, muchachos, vamos a seguir recorriendo, ¿te parece? Sí, claro. Bueno, esto está buenísimo de mostrar a los barrios de cómo van cambiando, ¿no? O sea, yo siempre que hay un barrio, primero, lo que me decían es que ya no está más, bueno, evidentemente hay, sigue habiendo consumidores, esto no desaparece un día para otro, pero ya que los pibes te hablen así del cambio que estás experimentando para mejor Puerta de Hierro, para mí es... para mí me da mucha felicidad. Bueno, vamos a empezar a meternos por los pasillos. Esto era tiradancha, hermano. Tiradancha. Acá donde llora, ve, erran tantas. Todo con las casacas de la selección. Eramos, eramos. Antes de que salga campeón de Argentina. Mal, antes de que salga campeón y después salimos campeón. Mira, vamos a... Hola, buen día. Esa fue la buena regla, que la FIFA. Che, veo muchos vecinos acá en el pasillo tomando mate, como que hay mucha vida afuera, ¿no? En la calle, más allá de eso. Más allá de adentro de la casa se marcaron, hermano. Estamos con la chapa y... Pero, sí, esto es así de todos los días. Se siente afuera tomando mate. ¿Ustedes se sienten inseguros acá en el barrio? Porque, viste que... ¿Se siente más seguro acá adentro o que afuera? Mal. El código ese está acá, en la villa. Viste que hay alguna villa que tiene más código, como que afana adentro lo sacan. Ese código está allá. Ese, sí. Bueno, esto, a diferencia, por ejemplo, como habíamos en otros videos, en la 31, estos son casas más bajas. Esto ya es provincia, a diferencia de capital, ¿no? Que... Ahí. Pero tenés estos pasillos que... A la noche... 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 Pero, pará, pará, pará. Ya digo, vení. Yo vengo solo. Yo digo, bueno, voy a hacer turismo por la matanza. Vengo solo y digo, bueno, voy a bajar acá, en esta estación. Bajo un puerta de hierro empiezo a cambiar los pasillos de noche. Sin cámara. No, no, no. Muerte de hierro de noche... Eso es la vida. Llegate en todos lados vos pedale, chepá. Señor, ¿usted escucha mucho acá, el artista del barrio? Yo lo conozco, mirá. Preguntale a él si lo conozco. Cuando recién empezaba que me dijo que quería ser rapero y tirábamos un freestyle en la casa de un amigo. Y hoy lo ves acá sonando. Siempre lo conozco así, mirá. Entonces yo siempre le dije que le iba a pegar. Que espere nomás, que espere y que no le dé bola a lo que hablaba en la gira de los noches. ¿Vos creés que a los pies del barrio le aporta que haya artistas así que salgan del barrio? Olvidá, que está él. Bueno, ahora se está acercando Philly también que está dando una mano también a los pies. Eso está bueno. Yo ahora, yo nací y me crié acá. Ahora me mudé. Pero él sabe, me crié acá. Y a él, a él me pone un orgullo que siga así y que sale para adelante. Ven ahí. Ojalá que muchos chicos puedan salir porque acá hay muchos chicos que hay potencial. Lamentablemente hay otras cosas, que está la droga, y eso y demás. Yo también, nomás, yo también andaba en la droga y todo. Y por hoy, gracias a Dios, seguimos caminando. Un abrazo. Chico. Hasta luego. Chao, señora. Hasta luego. Chao, chao. ¿Qué quiero, Rey? La buena ira del barrio. Tremendo. Fíjense lo que aporta acá la nena, la hija. La hija te pidió en la foto. Sí, sí, sí. Yo te dije, los nenes, ven en ustedes un ejemplo. Hay otra salida, loco. Y bueno, esto también, esto es la parte lindo del barrio también. Ellos están todos los días jugando al fútbol. Acá hay un comedor, hermano. ¿Acá hay un comedor? La sala. La sala de los auxilios. Ah, tenés, esto te voy a preguntar, el tema de salud es acá. Esta es la salita. Esta es la salita del barrio. Antes era un búnker. ¿Antes era un búnker? Un lugar de contención para los chicos, viste que... Mirá, pará, esto antes era un búnker de Paco y hoy es una salita. Sí. ¿Loco? Ejemplos si los hay de transformación. De cambios, sí. Y al lado había una capilla también que, bueno, la trasladaron allá e hicieron lo que es un centro cultural, ¿no? Para que vengan los chicos, todo. En este momento hay chicos ahí adentro. Lo que fue bueno que cambió fue eso también, porque nosotros nos ponemos a pensar cuando nosotros éramos chicos, nosotros veíamos cosas que los chicos por ahí, de ejemplo, ahora no van a ver las cosas que nosotros vimos y están ahí aprendiendo cosas nuevas, ¿entendés? ¿Qué te... Para yo entender el contexto en lo que ustedes se criaron, ¿qué fue algo que vos viste que te marcó? Sí, a mí muchas cosas más caras, como tanto robo, tiroteo, asesinato, muchas cosas. O sea, tu crianza en el barrio, podés decir que fue así, entre estas cosas era habitual para vos. Sí, eran normales porque nosotros nos criábamos, es como te digo, estábamos jugando la pelota y por ahí se agarraron el tiro y... Claro, estábamos jugando la bolita y digo, dale, dale, corran, un par de tiroteos. Y hoy para los pibitos de vendía es menos común. Sí, ya ves el cambio que es un éxito y que los chicos pueden jugar ahora. Era todo fiel. Acá, una de las noticias que más recientes fue que tiraron bomba a bolotov a una garita hace poco. porque... Esta estaba acá, acá había una garita y le tiraron dos bombas a bolotov y la volaron. Sí, porque se estaban dando los tiros en el fondo y un muchacho salió a correr y la policía lo mató. Claro. Así fue. Y entonces fueron... Sí, todo, todo. Igual, a ver, esto es una realidad que pasa en todos los barrios. Yo, por ejemplo, yo no soy deporta pero esto lo he vivido también, ¿me entendés? En otros lugares. O sea, es una realidad que vive en muchos barrios bajos y ahí es donde un cantante que sale en un barrio uno de Chubut que vive en un barrio bajo también se va a identificar porque pasa lo mismo, ¿me entendés? es lo que pasa en todos los barrios y bueno, mira, esto donde estaba ahora no está, hermano. Mira, antes ahí estaba la garita de policía que la prendieron fuego todos los vecinos y todo por la injusticia, ¿me entendés? O sea, ni preguntan, boom, nos vemos. O sea, hoy no hay seguridad, no tenés una garita de seguridad. Solo estaba enfrente. Solamente ahí enfrente tenés la policía. Y es al fuera del barrio. ¿Y generalmente la policía suele entrar al barrio? Sí, más o menos, de vez en cuando. ¿Entrar? Más o menos. O sea, menos que pase algo que haya... Claro, que haya algo. Si no, no se mete. Se acuerda el lado afuera. Bueno, seguimos recorriendo Puerta de Hierro. ¿Ustedes antes no tenían placita por ahí en su infancia? No, antes eso no era nada, era todo campo, cancha no mataba. Lo máximo que teníamos una cancha que, bueno... ¿Y jugó a la pelota? ¿Jugó a la pelota? O sea, ¿qué hacían en su infancia? ¿Cómo era su infancia? ¿Cómo se divertían en el barrio? ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Jugando a la bolita. Jugando a la bolita que son los pájaros. Así como lo viste con nosotros. Playando por todos lados. Así, hermano. Vamos. Vamos. ¿De qué vences? Sí. ¿Vamos por allá? Sí. Bien. ¿Qué me decías? Ahí veíamos también a los series consumiendo. Acá, güey. Es una droga que realmente nos arruina, ¿no? Y uno, viste, uno capaz que piensa que a los primeros la puede controlar, pero... No, te aceraste igual. ¿Vos qué te acordás de esa época tuya? Yo me acordaba que quería consumir. Lo primero, viste, consumía a los fines de semana. Yo mezclaba la base con la marihuana. Y después, viste, ya son dos veces por semana. Después, ya cuando te quedé la cuenta, consumí todos los días. Vendé y... ¿Cómo se afaste? O sea, ¿cómo saliste? Porque... La mayoría... Gracias a mi señora que me apoyó en todo. No, mi familia también me apoyó, pero la que estuvo siempre conmigo fue ella y... El cambio mío fue cuando tuve mi hijo. ¿Y qué veías? El cambio del 100%. Cuando nació mi hijo, yo dejé de consumir todo. Todo. ¿Te limpiaste? Y después de eso fue todo progreso. Tengo mi propia madadería, mi propia casa, mi propio auto. Y voy por más todavía. Amigo, hoy tenés tu emprendimiento. O sea, no solo el barrio cambia, sino que también los pide del barrio, ¿no? Y aquí hay una buena imagen a mi hijo y una buena imagen también a la gente del barrio que capaz que en su tiempo también me ha ido mal. Ahora, manas, hace música. Tenés barbería. Ahora, artistas, como por ejemplo, cantante, tatuadores, barberos, eso en los barrios está emergiendo una banda, eso me gusta. Hola señor, ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Estoy haciendo un video del barrio, acá con los artistas. ¿Qué tal? Mucho gusto. Para YouTube, ¿todo bien? ¿Cómo andan muchachos? Hola señora, hola. Y los veo acá en el pasillito, tomando matecito, tranquilo. ¿Hace mucho tiempo andan por acá? Yo, lo que vivo, no, hace muchos años. Hace muchos años viviendo acá. ¿Y qué tal usted? ¿Se siente tranquilo acá? Porque uno dice puerta de hierro y capaz que para el de afuera. Para la gente que vive acá, tranquilo. Para la gente que vive acá, tranquilo. ¿Cómo los pibes me mostraron un poco el cambio, que yo también un poco lo que escucho de puerta de hierro de afuera era el pasado, el tema del Paco. ¿Usted también cree que va cambiando para mejor el barrio? El barrio está mejorando, pero el tema del Paco sigue igual. Sigue igual. O sea, eso también un poco los pibes decían como que sigue estando todavía, ¿no? Se veía alguna gente que no era el barrio caminando también por los pasillos. ¿Qué? ¿Son tus hijos? Mi cuñado y mi hija. ¿Qué mensaje le das a ellos? O sea, ¿cómo le explicas lo que pasa? Bueno, pero yo, ¿viste lo que vi? Yo le crié a un estilo mío a lo de antes y bueno, por suerte salieron bien. ¿Te gustaría que estudien? No, sí, por supuesto, siempre le dije y no me dieron bola. ¿No dieron bola? ¿Qué? ¿Laburan ellos directo? Sí, ¿qué laburo? Y allá vamos en casa. ¿Usted labura también? Sí. ¿De qué trabaja? De calzado. ¿De calzado? ¿Y acá en el barrio o se va también para afuera? No, en Montegrande. En Montegrande. Bueno, señor, muchas gracias, no lo molesto más que siga tomando los matecitos ahí. Gracias, un gusto. A usted, igualmente, hasta luego. Chau, señora, hasta luego. Chau, chau. Ahí tenemos más o menos el mismo mensaje, ¿no? Para la gente de acá, sí, eso siempre va a estar igual. Ahí veíamos como el vecino estaba tranquilo también disfrutando, conviviendo con esta realidad. Que algunos dicen, bueno, cambia, otros dicen, no cambia. Pero, por lo menos el barrio, por lo que me cuentan ustedes, va mejorando. Evidentemente, la de afuera está. Es un cambio que va de poquita, así. Es como un barco que tiene que dar la vuelta, un barco grande. El cambio va a ser... Y también hay un cambio de mentalidad, me parece, ¿no? Que ya los cubitos ya... Ya están todos los cubitos bajando. Ya está nuestra, por ejemplo. Ya, quiere estar con la cadena, pero por ser cantante. ¿Verdad? Como decíamos hoy. Ser cantante es el nuevo jugador de fútbol, ¿eh? Fútbol y cantar, la nota. Hay muchas cosas igual que uno puede hacer para... Olvidate. Un barbero bien peor, a la... Sí, a la red. Eso, hermano, también. Sí, hay muchos rubros. Hay muchos rubros, sí, la verdad que... Hola, muchachos, ¿cómo andan? ¿Estás bien, loco? ¿Estás bien? ¿Qué? Todo queda donde la red, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chico? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chico? ¿Todo bien, chico? Todo bien, chico. Tranqui. Vamos a andar, vamos a andar. Vamos a hacerle una vuelta, a ver, los chicos, la tiraban ancha, ¿algo? ¿Todo? Una, dale, sí, dale, una. ¿Tenés el selo ahí? Eh, ¿mándanos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, ¿Todo bien? ¿Estamos ahí? Hay una foto ahí muchachos No, espera, yo que me caí Gracias muchachos El de mío es mi hijo Si, para, vos estás con él Chau muchachos Nos vemos Este va más más que a mí Estaban los pies de la tira ancha Esta es la tira ancha, ¿viste? Son todas las tiras finitas, son dos anchas Este es el fondo La tira ancha y los pasillos más finitos, ¿no? Si, te conoces en todo lado, hermano ¿Viste? Esto es bueno Lo que es el barrio y lo que es también la zona Sale vamos a San Justo, vamos a un lado a comer también A él también lo conocen un montón Y tú, con callejero fino Él ya tiene un montón de que... Le produce el tema a la Joaquí, a Gama Gratia Él es una máquina Son máquinas Son máquinas funcionando Hola señora, ¿qué tal? Buenos días Un muchacho que encima le dedica al 100 Le gusta ¿Hoy dedicas 100 a la música? ¿Hoy podés vivir de la música? Si, si, gracias a Dios Vivimos esto y seguimos invirtiendo en esto Justamente fomentando Acá en el barrio, estamos acá en el barrio Con los pibes Fomentando la música y el arte Bueno, que es lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? Como decíamos recién Hay muchos rubros A nosotros nos tocó este Y gracias a Dios hay un montón de pibes Que eligen este rubro Porque les encanta, porque el arte está Y nada, acá estamos Acá estamos Haciendo el movimiento Que muchas veces la gente se enfoca mucho En el momento Momento de gloria y todo eso Pero nosotros estamos haciendo historia Argentina me parece que tiene un potencial Así como fue en el momento con el tema de los potreros en las villas Hoy en día con la música Hoy con la música va a crecer un montón Por eso es que estamos acá Y tenemos el estudio acá Porque acá van a pasar muchas cosas Sí Y hay que seguir trabajando, hermano Bueno, esto está siendo la nueva puerta de hierro Mal, viste, malo Recorrido que yo no sabía con qué me iba a encontrar Sinceramente Porque hay noticias Hay pocas noticias a diferencia de lo que era hace unos años Sí Y por ejemplo, quizá no son tan exactas las noticias, viste Muchas veces hay que venir acá Lo que él decía de la garita Sí, sí, sí Lo que yo decía del Paco Se ven mejoras, sí, se ven mejoras Se ven cosas que todavía siguen iguales Pero sobre todo el mayor de mi agrado O sea, lo que más me da felicidad es ver a los pibes con la música Sí, hermano, eso La música salva vida, hermano Eso es La música salva vida, hermano Tremendo Y hay que ir enchufando ahí, eso Esa vibra ahí en un estudio Bueno, yo acá en la descripción Además de ir metiendo todos los enlaces de los pibes Mientras hablaban Les dejo, voy a dejar un montón de canciones Un montón de links Para que ustedes puedan explorar Y que apoyen al artista local, loco Porque acá no hay solo arte Acá hay historia Hay un contexto que no era favorable Y historia de vida que hoy en día estamos hablando del pasado Del pasado oscuro, le digo yo Que podría haber salido mal Podría haber salido mal o peor Y ahora, mirá Yo decía en breve La voy a enchufar a un río Voy así en los barrios Y se dio, hermano Dejando una buena marca que es Puerta de Hierro, hermano Pará que le quiero hablar ¿Quieren salir en el video, amigos? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan los pibes? ¿Viven acá ustedes en Puerta de Hierro? ¿Y los conocen a los pibes ustedes? Brian, Chucky, Jacob ¿De dónde lo conocen? ¿De la música? ¿Del barrio? Yo siempre los saludo ¿Sí? Entre los pibes Ah, sí ¿Sí? ¿Y te gusta lo que hace? Sí ¿Te gustaría algún día dedicarte a la música? ¿O te gustaría...? Si no serías futbolista, sí O sea, opción uno futbolista Opción dos Música Música Mirá vos, muchachos Bueno, a meterle A meterle que se puede, mirá ¿Cómo anda la banda? ¿Todo bien los pibes? ¿Quién quiere ser futbolista acá? Yo ¿Quién quiere ser músico? ¿Alguien quiere ser músico de ustedes? Yo ¿Vos querés ser músico? ¿Vos querés ser futbolista? Mirá vos Ahí está Bueno, a meterle, eh A meterle con toda ¿Cómo va? Vení, vamos a saludar Vení, vamos a saludar todos juntos Un saludo ahí para la cámara Dale, eh ¿Vos vas a ser músico o vas a ser el nuevo Maradona? Chira una frase guacho, fe, constancia y motivación, flow cacho por la cima, siga lanzando la guante que se venden muchas muestras, bendiciones para todos. Vamos, 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 vamos. Y vienes a ver que gracias que vos viniste hasta acá, la verdad que me sentí re cómodo hablando con vos y esto es lo que pasa acá en Puerta de Hierro. Obviamente que te gustaría mostrar un poquito más pero pasa que en breve, para la segunda. Ya, hermano, vamos a por lo picante, esto es como un guisito ahí. Esto es una entrada, es de la entrada. Pero nada, hermano, esto es lo que sí es que hay chance para todo, para la música, para el fútbol y para dejar una marca buena acá en el barrio ahora. Esta es la nueva FlowPH, como yo te dije. Salpa. Gracias a vos, hermano, por ahí es la puerta de tu barrio. Igual yo no dejo de asombrarme al pasar por esta vía que cuando uno ve el pasado, cuando uno se pone a investigar sobre el barrio, como que es zarpado. Sí, viste, hermano, y esto es todos los días reiki. Todos los días. Sí, malo. Espero poder enchufarla y decir, mirá, acá está el cambio fuerte. Darle una buena vibra más, algo más lindo al barrio. En serio, hermano. Yo creo que Puerta era mal visto y ahora con la música está dando de qué hablar en todos lados, en Puerta Hierro. Los chicos no quieren ser ladrones, quieren ser cantantes, futbolistas. Es que quieren ser cantantes, futbolistas, hermano. No está buena ahí en el barrio. Los pibitos, los dos pibitos a los que le preguntamos, querían ser futbolistas o cantantes, viste? Sí, sí. Viste, hermano, viste? Esa fue. Y ahora vamos a ir para lo que es el estudio. Dale, vamos. Bienvenidos a Coronado Records. Vamos a Coronado Records, acá. A la salida. Esta es la mansión que está en creación, pero que está llena de música ya, no? Artistas por acá, artistas por acá. Hola, ¿cómo andan? ¿todo bien? Hola. Lucas, Richo. Esto es así, entre casa. Acá estamos así. Acá, pero qué onda acá? Vivimos nosotros. Vienen ustedes que son todos artistas, hay como una comunidad de artistas? Sí, sí. ¿En serio? Sí, sí. Acá hacemos música, arriba está el estudio. Te despertás sin música, te acostás sin música. A veces nos vamos a dormir tarde por el tema que está grabando toda la noche. Sí, sí. Nos levantamos tipo 1, 3, no sé. Claro. Pero lo que te cambia de todo eso es que yo estaba parado en una esquina. Y ahora estoy parado en el estudio hasta la barbada, ¿entendés? De hecho, es Nemi que también está empezando a ser cantante, que está allá chiquito. Y él, por ejemplo, es de la villa también. Y en vez de estar en la calle haciendo lo que no tiene que hacer porque tiene 11 años, viene para acá, se queda acá todo el día y está conviviendo con nosotros en el estudio, con artistas que vienen, todo eso, ¿entendés? Empleo la música, hermano. Como te digo, estamos fomentando que los pibes salgan de ahí y hagan otra cosa. ¿Me entiendes? Sí. ¿Vos también sos de puerta? Sí. ¿Pero hay muchos artistas que están saliendo de puerta? Sí, sí. Pero bueno, en su momento no había nada, era todo corte a pulmón. Sin saber lo que podía llegar a pasar porque no... Veía lo de Raperos Yankees o lo que sea que veía, volvía tan reganado todo. Pero acá no pasaba eso, acá no cobraba bien, nada, ni cabía. ¿Y cómo te fuiste haciendo ese camino? No, fui metiéndome en la música, estábamos con ellos, con el S. Él rapeaba de chiquito, yo lo conozco a él, tenía 6, 7 años. ¿Cuánto años tenía? 7 más. ¿Entendés? Camiseta de básquet, así vestido tipo de Yankee, Dorita Plana, rapeando la tiragancha, una multitud de gente mirando todo eso. Ya tenía 15 años, ni hacía música, te digo, este pibio hace artista, y después sorprendió, se rompe toda, ¿entendés? Salió siendo artista de fútbol ese camino, te gustaba. Vos decías que antes era como medio loco ver a un artista y hoy en día ya los pibes ya... Era raro, porque cuando nosotros hacíamos música, había poca gente que había música, y era difícil contactar con gente que había música. Yo vivía en la época de la MSN, ¿Por la tecnología? La tecnología, claro, era la época de la MSN esa época, era robar el mail y mandar mensaje a uno y te contestaba, ¿viste? No, no era. No era suerte broyo. No estaba YouTube, ¿entendés? La música se descargaba por el Ares, era otra movida. Hoy la tecnología, claro. Hoy la tecnología que lleva a todos lados. Estos fundos expanda, zarpado. Y bueno, gracias a Dios los artistas pueden vivir esto, ¿entendés? O al menos pelea por un sueño más allá de uno. Cuando uno sale de la villa y juega, ¿cuál es el sueño? O soy futbolista o trabajo en la basura. No, viste, porque si la con la basura es un buen sueldo, la acomodo, un dibujo con la pareja y te quedo ahí, tranqui. No para de caer artista, ¿eh? Este, este. Él empezó todo. El culpable de que toda esta escena de música burbana la esté pasando, es él con su grupo LFA, Fuertapache. No sé si lo escuchaste encontrar, pero es el sueño primero. Por supuesto que sí. En el cabecilla de la banda, ahí lo tené. Esteban, veníamos charlando acá, Jacob. Y para mí es, de ex supermercado de la droga a cuna de artista, loco. O sea, hoy que esté esta comunidad acá, esta mansión, como ustedes le dicen, lleno de pibes que están creando cosas, me parece que es una foto del nuevo puerto de hierro, creo yo. Sí, Luca tiene muchísimo que ver. En fin, él dice, yo sé que era, pero en realidad él es el que se mueve y hace chichado, y laburo un montón en juntar a todo esto. Son todos pibes que tienen ganas de salir adelante. Son todos los barrios, creo. Y todos los barrios, eso es lo bueno. Es como mantener esa esencia de que sean pibes de la villa, de los barrios, sean todos pibes de los barrios bajos porque, nada, nosotros sabemos lo que es la necesidad, sabemos lo que tenemos que hacer cuando no tenemos plata, y hay cosas que ya no están buenas, que ya se pasaron, ¿no? Dicho acá la pasamos y que ya no están buenas a vivirla. Por más que en ese momento haya sido divertido andar por el lado oscuro, ¿no? Pero no está bueno porque, bueno, muchos no llegan a terminar el camino dentro de él. Muchos vivían acá en el preso, ahí más, hay un montón de personas que están presos, que están haciendo música en la cárcel y todo, y cuando se empezó a flotar todo esto, ahora hay estudios dentro de las cárceles de pibes que quizás no les salía afuera y pudieron hacerla ahí adentro y están con el sueño de salir a hacer música y pegarse. Vamos al estudio. Esta es la fábrica de palos, vamos. Gracias, muchachos. Bueno, con mi permiso. ¿Acá es el laboratorio? Este es el laboratorio donde amanecemos, donde cerraba siempre. Esto, bueno, nos juntamos. Acá capaz que hacemos algo para tomar, algo así, y la empezamos a vivir, escuchamos unos temas y después hacemos un tema, listo. ¿Qué es lo que pasa? 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 Esto es lo que pasa con Femi, que es de puta Pacho también, está muy lindo, está bien, artistas de todos los barrios y eso para... Es un éxito. Vamos a repetirme de aquella vez. Dime si tú quieres, esta noche otra vez. Y yo se jade el fuego, Tiene su hiquito animal y yo que me veo. Préndalo y botón le le serás con tu etwa parque del leo. La chapeta con fuego para la pared como te dejo. ¿Sí, maneras? Vamos a hacer un piano. Vamos a hacer un piano. Vamos a hacer un piano. Uh, un piano. Vamos a hacer un piano. Lo sé. así que aquí va a llegar, juntos voy a pejar, voy a cenar, mami yo voy a coronar mami yo voy a retomar la calle, me topa el problema, me escucha el maleante, me sigue la nena, maría se quema bueno amigas amigos termina este vídeo en puerta de hierro el ex shopping podríamos decir del paco que hoy es cuna de artistas, yo ya no tengo dudas, yo vine a buscar una historia y me encontré con muchísimas historias como la de Jay, como acá estos artistas que están acá que me gustaría nombrar uno a cada uno bueno ya tenemos gente de la vieja generación que marcó un rumbo, como esteban acá también nada agradecerles, agradecerte porque hice contacto con vos y me mostraste tu barrio, me mostraste tu vida y me hiciste conocer a un montón de gente recontra copada que me da un montón de esperanza porque lo vi, lo viví, que los pibes, realmente los pibes lo paraban en el paseo para sacar una foto grabé uno, pero eran como todos te conocían, todos quieren ser cantantes, eso para mi me da esperanza como argentina, agradecerles todo lo que están haciendo y ojalá que cuando venga estemos hablando de mucho más arriba y que estén acá también es un montón viste hermano, la verdad que sí, también estoy recontra re agradecido con todo el barrio, con todo lo que me hacen en el aguante siempre y nada, creo yo también que viste acá hermano, es un éxito la verdad, gracias gracias hermano y bueno acá yo te mostré mi día a día, esta gente tiene un re respeto y que tienen un re talento que yo sé que en breve no da mucho falta gracias hermano, gracias hermano, bueno muchachos agradecer la carta también, gracias hermano, gracias también y a meterle, a meterle siempre muchachos gracias por todo, bueno esto es todo, denle un like al video, suscríbanse para apoyar, para que el algoritmo también los tire para todo el mundo que todo el mundo escuche acá el flow de Puerta de Hierro y nos vemos en la próxima realidad del mundo gracias